Esta sería la tercera jornada técnica que estamos organizando en el campo Pozo del Carril, en el paraje de La Agujada, acá unos 30 kilómetros, 35 kilómetros. Bueno, es un campo que ya tiene más de 30 años, que lo administra la facultad, es un campo de docencia y experimentación, y en los últimos tiempos tratamos con un grupo de gente, que se llama el grupo ganadero, por decir así, de poner un poquito más en valor el rodeo de cría que tenemos. Para eso, bueno, estamos intentando armar una cabaña, ya la tenemos ya conformada, con algunos pedris ya nacidos ahí, y además con un manejo de la parte ganadera y los terrenos destinados a la ganadería, bastante especial. Nosotros hemos estado implantando facturas megatérmicas a los fines de cubrir el bache de salida de invierno, principio de primavera de la región, que es una de las cosas que vamos a mostrar. Entonces, estamos en condiciones por tener ya cuatro años de información, especialmente información de la parte reproductiva y productiva, de rodeo de cría, de poder mostrarle a la región, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Profesor, ¿quiénes pueden participar? ¿Están recibiendo inscripciones para poder asistir? Sí, ya hay una inscripción abierta, es gratuito, ¿no es cierto?, está apuntado principalmente a los productores de la región, también a nuestros estudiantes de últimos cursos, las dos carreras de agronomía y de veterinaria, y también a algún colega de la región que pueda interesarse, ¿no es cierto?, en qué es lo que estamos haciendo nosotros en el campo. ¡Gracias!